Estimados amigos, buenas noches nuevamente. Luego de que la Secretaría de Relaciones Exteriores hiciera público el expediente que recibió del Departamento de Justicia de Estados Unidos, donde el gobierno de ese país señala al ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, por narcotráfico y lavado de dinero. En el documento de 751 páginas que contienen los registros y transcripciones de los mensajes de texto que los agentes de la DEA interceptaron el 9 de diciembre del 2015, de acuerdo con el expediente, el H-9 habría conocido en persona al general Salvador Cienfuegos, según se revela en una de las conversaciones de BlackBerry entre ambos narcotraficantes. En la transcripción, Daniel Isaac Silva Garate, alias el H-9, está identificado con el alias de Samantha, mientras que su tío Francisco Patrón Sánchez, alias el H-2, sería identificado como Spartacus, de acuerdo con las investigaciones de la DEA. En esta comunicación, una de las miles intervenidas por las autoridades estadounidenses, el H-9, avisa a su tío, el H-2, que ya vamos para con el padrino. Me llevan solo, son tres trocas, son duras y van como locos. Con los códigos le voy a tomar una foto o le pediré permiso, nomás para que vean cómo me llevan, relataban el H-9 a su tío, el H-2, respecto al traslado supuestamente a la Secretaría de la Defensa Nacional, sin que se especifique a dónde se refiere. No, así déjelo, jajaja, sí me imagino cómo van, van hasta unas motos, qué bueno que ya lo llevan con el padrino, jajaja, es otro boleto el padrino, es el segundo presidente, hable tranquilo con él, le respondió Patrón Sánchez. Vamos a la Secretaría de la Defensa, respondió el H-9 con el alias de Samantha, a lo que el H-2 le respondió, le da un abrazo cuando lo vea, dígale que le da un orgullo conocerlo, que si antes lo queríamos, ahora nos morimos en la raya, pero a él jamás lo perjudicaremos, se lee en la transcripción de los mensajes entre ambos narcotraficantes. De acuerdo con el relato, el H-9 fue llevado a otro lugar, donde ya se encontró con el padrino y se sentaron a cenar. Pues según vamos a comer, es un señor güero güero, ya mayor, bien educado, bien presentable, que vamos a ir a un lugar muy calmado para que no nos molesten, dice Lomas de Chapultepec, informó el H-9 al H-2 según la transcripción. Silvia Garate, el H-9 le relata a Patrón Sánchez, que lo tratan muy bien, en una parte de la transcripción le dice, oiga, este señor es el que sale en la tele, nombre y me dice, usted no me ha visto, ja, 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 usted no está comiendo aquí conmigo. Le estoy diciendo que le estoy pasando el reporte yo a usted y dice que no hay problema, sigue el relato del H-9 a su tío y superior el H-2. Pero que nada más que borremos de la memoria que estamos comiendo con él, continuó. Sí, claro, dígale, en cuanto regrese usted, vamos a tirar los teléfonos y traemos nuevos, respondió Padrón Sánchez a su sobrino, Silvia Garate. En los mensajes y fotos contenidos en el expediente aparecen más conversaciones, en las que el H-9 informó a su tío Francisco Patrón Sánchez, alias el H-2, sobre conversaciones que tuvo con el padrino. El padrino, quien la dea segura es el general Salvador Cienfuegos Cepeda, era considerado por el H-2 de los Beltrán Leiva como el segundo hombre más poderoso en el sexenio pasado, solo detrás del presidente Enrique Peña Nieto. Es el segundo presidente, citó Francisco Patrón Sánchez, el H-2, con el alias de Espartacus, según las transcripciones de la investigación realizada por la DEA. En otro de los mensajes interceptados por la DEA, el H-2 de pedía al padrino que lo ayudara a sacar al mencho, a Nemesio Seguera Cervantes, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, del estado de Nayarit, que nos ayude aquí en el sur de Nayarit para sacar a los menchos y estar más tranquilos solos, se lee en los textos integrados en el expediente. En otro momento asegura que el padrino va contra el mencho y el narco le advierte que éste se ha escondido en el cerro. Y es que de acuerdo con la DEA, el general Salvador Cienfuegos iba por el líder del cártel Jalisco Nueva Generación a fin de proteger al H-2, esta célula del cártel Beltrán Leiva que tenía presencia en esos años en el estado de Nayarit. En una de las imágenes del expediente de otro chat realizado entre un usuario identificado como Cepeda, quien de acuerdo con la DEA ubican como el general Salvador Cienfuegos, y Daniel Isaac Silva Garate, alias el H-9, el sobrino de Francisco Patrón Sánchez, el H-2. Con faltas de ortografía, el usuario Cepeda escribe, Mencho, ese sí que se preocupe porque le voy a rodear todo el punto en el que están moviéndose. Detalla esta conversación fechada el 26 de enero de 2016. En esta plática también se harían referencias al acuerdo de los presuntos sobornos que la DEA aseguró se trataría de pagos para el general Salvador Cienfuegos para protección del cártel H-2. En otra de las conversaciones, fechada el 8 de enero del 2016, unas horas después de la detención de Joaquín El Chapo Guzmán, los dos narcotraficantes confirmaban la noticia, esta vez no mencionan a El Chapo, sino a El Cholo, quien fue detenido junto con El Chapo. El Cholo era considerado la mano derecha del Chapo Guzmán. Uno de ellos cuestiona si es posible asesinarlo en la prisión al Chapo Guzmán y después se ríen. En otra parte del expediente, en la transcripción de una conversación entre el H-9 y el interlocutor identificado con el alias Iron Man, se describe la planificación de un homicidio. Otra cosa, usted que todo consigue, me urge esto. Trabajé ayer con una 22, con el sapo de la DEA y no sirvió. Seis balazos en la cabeza y no le entró ninguno. Está en la puerta de hierro, ocupo un doctor o enfermero que trabaje ahí para que le ponga una inyección que le dará un paro, cita alias Iron Man, según la transcripción. Le daré 150 mil pesos al que lo haga y todo está arreglado. Con el gobierno, dígales, no habrá investigación, murió de un paro y listo. Yo ya tengo la inyección, se le pone en el suero y no pasa nada. Posteriormente, aparece la captura de pantalla del móvil, donde se indica que Felipe Guzmán está en el cuarto 212 del segundo piso y le da las indicaciones a seguir. En un mensaje posterior, le confirma que ya está todo arreglado. El gobierno somos nosotros, escribió el alias Iron Man. En otra charla, el padrino les pide cuatro pesos, que se entiende que serían cuatro millones de pesos, pero el narco insiste en que no se ha podido juntar el dinero suficiente y acuerdan una cita más adelante en la capital. En otro largo hilo de conversaciones, dos interlocutores que aparecen identificados como Thor y Superman comparten información fechada a lo largo del 2016 sobre la compra de armas largas y preguntas sobre a cuánto el kilo. En la última parte del expediente que difundió la Fiscalía, incluye imágenes de narcomensajes que el grupo La Nueva Alianza H&M dejó a sus rivales. Esto es lo que les va a pasar a todos los secuestradores, extorsionadores y violadores. Se lee en las amenazas, se añaden también fotografías de quienes se supone son capos rivales que están amordazados, maniatados o en algunos casos que fueron abatidos. También hay imágenes de camionetas, armas largas y una captura de una conversación con Cepeda en la que se le da el nombre de un general de división, Javier Cruz Rivas, para que ayudara a los miembros del cártel, aunque sin dar más detalles. Finalmente, estimados amigos, la Fiscalía General de la República divulgó este sábado el expediente que elaboró para investigar al General Salvador Cienfuegos por delincuencia organizada. La indagatoria responde a las pruebas que mandó la Fiscalía de Estados Unidos en el mes de noviembre. El expediente aparece tachado prácticamente en su totalidad. Son cientos de páginas de las que apenas pueden leerse dos frases seguidas. Esto, de acuerdo con la Fiscalía, con la idea de proteger datos personales o sensibles. La Fiscalía dividió la investigación en dos tomos. La mayor parte del primero está tachada. Por lo que se alcanza a entender, el general Salvador Cienfuegos negó ante la Fiscalía General de la República ser el autor de los mensajes interceptados por la DEA y apuntó que, en realidad, estos fueron escritos por Daniel Isaac Silva Gárate, el H9, con la finalidad de obtener cantidades millonarias de su tío, Juan Francisco Patrón Sánchez, el H2. Su abogado dijo que no existe referencia ni evidencia de que estos mensajes fueran enviados de algún dispositivo telefónico propiedad o a cargo del citado general, pero sí quedó acreditado que el mismo nunca tuvo a su disposición algún teléfono de la marca BlackBerry, que es de la que salieron dichos mensajes. Cienfuegos se dijo inocente de las acusaciones que presentó la DEA y dijo que no tiene ni tuvo ni nunca tenido ninguna relación con tuvernio ni comunicación con los delincuentes señalados por la Fiscalía estadounidense e igualmente manifestó que nunca recibió ni un solo centavo proveniente de ningún tipo de actividad ilícita. Nunca nadie me ha ofrecido sobornos o dádivas, se lee en el documento difundido por la Fiscalía. En la parte 4 del tomo 2 de este expediente aparece la declaración con fecha 9 de enero del 2021 y cita textualmente, En primer lugar, manifiesto categóricamente que soy completamente ajeno a los hechos que en esta carpeta se me pretenden atribuir y por lo tanto, totalmente inocente de los delitos que tales hechos implicarían, como se desprende de la copia de mi expediente personal y del informe rendido por la Secretaría de la Defensa Nacional, causé alta en el Heroico Colegio Militar el 23 de enero de 1964 y durante los más de 55 años de servicio prestados al Instituto Armado, realicé diversos cursos y estudios a nivel bachillerato, licenciatura y maestría, ascendí todos y cada uno de los grados de la larga escala jerárquica militar hasta el de general de división y además desempeñé cargos y mandos de todos los niveles y en diversas partes del territorio nacional. Mi trabajo siempre estuvo guiado por el honor, lealtad, integridad, honestidad y patriotismo sin que durante esta larga trayectoria militar hubiera sido objeto del más mínimo señalamiento de vinculación o involucramiento con algún delincuente o grupo criminal. Aseguró que es falso que como Secretario de la Defensa haya ordenado o prohibido en particular que no se ejecutaran operaciones contra determinados delincuentes o grupos criminales toda vez que tal facultad no me correspondía ejercer ni en esa entidad ni en ninguna otra parte del país. En otra parte de las declaraciones, el general Salvador Cienfuegos reitera quiero insistir que las calumnias en mi contra van más allá de mi persona y de mi familia, van contra las instituciones armadas del país y contra el Estado mexicano. Finalmente citó que ha sido afectado significativamente en su prestigio y liderazgo formado con trabajo y entrega y que fue ejemplo de honor y lealtad por casi seis décadas de servicios interrumpidos. Mi historia es la de la mayoría de mis compañeros y ellos estarán pensando cuándo y cómo los podrán involucrar en hechos delictivos como han intentado hacer conmigo. Las débiles y circunstancias evidencias en mi contra carecen de todo sustento y son por lo tanto desacreditadas con suficiencia y contundencia con las aportaciones de información y probatorias que mi defensa ha hecho a mi favor declaró Salvador Cienfuegos. Y bueno, estimados amigos, aquí en la sección de comentarios de este video les dejaremos el link al expediente del caso Salvador Cienfuegos difundido por la Fiscalía General de la República en donde da a conocer el expediente completo con las salvedades que impone la ley y que fue diligenciado en México culminando con una determinación de no ejercicio de la acción penal como cita la Fiscalía, es decir, la investigación, las diligencias que realizó la Fiscalía en torno a los señalamientos del gobierno de Estados Unidos en el sentido de que el general Salvador Cienfuegos colaboró con el cártel de los Beltrán Leiva. El Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo que está profundamente decepcionado por la decisión de México de cerrar su investigación contra el exsecretario de Defensa, Salvador Cienfuegos luego de que la Fiscalía General decidiera no presentar cargos y exonerarlo. El Departamento de Justicia también dijo estar profundamente decepcionado por la decisión de publicar información compartida con México en forma confidencial publicar tal información viola el Tratado de Asistencia Legal Mutua entre México y Estados Unidos y cuestiona si Estados Unidos puede continuar compartiendo información para apoyar las propias investigaciones criminales en México dijo el vocero del Departamento de Justicia de Estados Unidos. De igual forma, Estados Unidos rechazó los señalamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que la DEA había fabricado las pruebas contra Salvador Cienfuegos Los documentos publicados por México muestran que el dossier contra el general Cienfuegos no fue inventado. Un gran jurado federal de Estados Unidos analizó ese material y otras pruebas y concluyó que los cargos penales contra Cienfuegos estaban respaldados por la evidencia citó el Departamento de Justicia indicando que se reserva el derecho de reiniciar un proceso judicial por vínculos con el narcotráfico al exsecretario de Defensa Salvador Cienfuegos si el gobierno de México no lo hiciera es decir, que Estados Unidos retomaría el juicio contra Salvador Cienfuegos